La endometriosis es una enfermedad que no es curable, que es altamente prevalente e invalidante, pero es muy importante que sea diagnosticada y tratada a tiempo para así disminuir los riesgos causados por esta patología. Así lo expresa la doctora Iván Impalomelli. La endometriosis es una enfermedad que está subdiagnosticada no solo a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Es una enfermedad que está infravalorada, es una enfermedad altamente prevalente y que además genera mucha incapacidad en las personas que la sufren. No solo porque tienen dolores que las invalidan en su vida diaria, sino que también encontrarse ante la imposibilidad de un diagnóstico correcto y de un tratamiento adecuado es un escollo importantísimo en la vida de estas mujeres. La endometriosis es el depósito fuera del útero del recubrimiento interno del útero que es el que se descama en cada menstruación. Las células que se depositan fuera del endometrio no son exactamente iguales a las del endometrio, son parecidas, pero replican el mismo ciclo en el que crecen con la medida que se van aumentando los estrógenos en la primera fase del ciclo menstrual y luego se descaman y sangran en la segunda parte. ¿Qué pasa? Que en ese proceso se genera un proceso inflamatorio que se generaliza. Eso hace que estas pacientes tengan dolores menstruales que les impiden realizar sus tareas habituales, flujos menstruales que son abundantes, dificultades al orinar, dificultades al movilizar el intestino y algunas pacientes tienen migrañas por depósitos ectópicos a nivel de intracraniano que es más raro, pero puede darse de este tejido endometrial o a nivel de otras áreas que no son la pelvis. Para darles un ejemplo, también puede darse a nivel intraplaural y pueden generar sangrados a nivel de la pleura y dar un hemotórax. Esta es una enfermedad que no es curable, pero es perentorio tratarla y frenarla. ¿Por qué? Porque si la dejamos avanzar con el tiempo va generando más daño, más adherencias, más proceso inflamatorio y cada vez es más difícil su tratamiento. ¿Cuáles son los pilares fundamentales? El diagnóstico precoz. Si tú tenés menstruaciones que son muy dolorosas o muy abundantes, que son los dos síntomas más clásicos, por favor no dudes en consultar a tu ginecólogo. Es mejor pecar por exceso que pecar por falta. Todos los otros síntomas también son clásicos y te deberían llevar a una consulta. ¿Por qué es importante el diagnóstico precoz? Porque esta enfermedad va generando adhesiones a nivel de la pelvis y puede ser que el día que sí querés tener un hijo, que puede ser una posibilidad, no te sea fácil concebir porque vamos a tener muchas adherencias y muchas cicatrices a nivel de la pelvis. Además de injerencias sobre el tracto digestivo y el tracto urinario, por ejemplo, entre otros. Entonces, por favor, hacer el diagnóstico es importante. ¿Con qué contamos? Con la resonancia magnética y con la ecografía. Hoy por hoy la resonancia magnética y la ecografía se encuentran en un mismo nivel a nivel diagnóstico. O sea, la capacidad de detección de la enfermedad es la misma para la resonancia que para la ecografía. ¿Qué tenemos de bueno en la ecografía? Que podemos escuchar a la paciente, hacer un examen detallado o una anamnesis detallada de cuáles son los síntomas de la paciente e ir a buscar según lo que nos cuenta la paciente dónde pueden estar esos focos ectópicos de endometrio. El examen que hacemos ecográfico es un examen que es de ida y vuelta en el que yo voy buscando dónde la paciente tiene síntomas y la paciente me va dando un feedback de si siente dolor o si podemos movilizar los planos dentro de la pelvis uno con respecto al otro. Es importantísimo tener este ida y vuelta con la paciente. Es importante que los pacientes no sientan miedo de hacerse este examen y es importante que el examen sea realizado por profesionales que tienen entrenamiento específico en el diagnóstico de endometriosis. ¿Por qué? Porque así vamos a poder obtener el mejor resultado en cuanto al diagnóstico y ofrecerles dentro de lo que cada paciente tiene como objetivo que puede ser desde tratar los síntomas hasta quedar embarazada ¿Cuál es la mejor opción para esa paciente? Porque no todos los tratamientos son para todo el mundo. Acá el tratamiento es individualizado según la sintomatología y según los objetivos del paciente. Para ello te recomiendo consultar con un especialista en endometriosis y sacarte las dudas y realizarte los exámenes pertinentes. No dudes en consultarme y estamos aquí para cuidar tu salud. ¡Gracias!